Según Acuerdo Ministerial 1146-2023, la Dirección General de Transportes anunció la restricción de carga pesada durante las fiestas de fin de año 2023 en el territorio nacional. Esta restricción se iniciará el día 24 de diciembre a las 12 horas y finalizará el 25 de diciembre de 2023 a las 24 horas. Señalan que esta restricción también incluye el día 31 de diciembre a las 12 horas y finaliza el 1 de enero del 2024 a las 24 horas. Fue publicado el Acuerdo Ministerial 1146-2023, en el cual se establece la restricción al transporte de carga pesada durante las fiestas de fin de año. Este inicia el 24 de diciembre al mediodía y finaliza el día 25 de diciembre a la medianoche. De igual manera, el día 31 de diciembre inicia al mediodía y finaliza el 1 de enero a las 24 horas. Esta restricción se hace con el propósito de garantizar de que todas las personas que van a viajar al interior del país para pasar las fiestas navideñas con su familia lo puedan hacer de una manera segura y más fluida. Es importante señalar también que el transporte de carga que sí puede circular es el que lleva combustible, productos perecederos, alimentos. Sin embargo, también es oportuno mencionar que estos transportes deben obtener un código en la Dirección General de Transportes, porque muchas veces cuando van a dejar la mercadería y regresan vacíos, pues toman otras rutas que no son las establecidas. Por eso se les entrega este código a partir del próximo lunes. Y la Dirección General de Transportes estará haciendo operativos para verificar lo que es el tema del transporte extraurbano y también se estará verificando que se cumpla con esta restricción. Si en dado caso algún transporte está incumpliendo con esta medida, podría ser sancionado con mil quetzales. Autoridades detallan que el artículo 3 del acuerdo enfatiza que cualquier violación de estas disposiciones será sancionada. Dichas sanciones se aplicarán a través de controles en carreteras u otros medios legales establecidos.